Es una brisa de mar que llega, es la razón sin razón, es duda, es una chispa de luz que ciega, es la caricia de un sol desnuda. Es la razón por la que el mundo gira, el huracán que agita tus alas, es un volcán de besos y caricias que te despierta el alma. Es un viajero que llegó de lejos para quedarse siempre contigo, es el deseo de los que desean llenar algún vacío, es el amor que llega. Es una voz que al pasar te habla, es el dolor y el placer unidos, que se hace dueño y señor del alma y se te queda en la piel prendido. Dejas de ser aquel que siempre fuiste y cambias tu futuro por nada, te haces esclavo de su pensamiento, su voz y su mirada. Él cambia el rumbo de tu vida entera y duermes al calor de sus hadas, viene vestido de ternura y fuego y brilla en tu mirada. Dejas de ser aquel que siempre fuiste y cambias tu futuro por nada, que haces esclavo de su pensamiento, su voz y su mirada. Dejas de ser aquel que siempre fuiste y cambias tu futuro por nada, que haces esclavo de su pensamiento, su voz y su mirada. Dejas de ser aquel que siempre fuiste y cambias tu futuro por nada, dejas de ser aquel que siempre fuiste y cambia tu futuro por nada, te has de ser aquel que siempre fuiste y cambia tu futuro por nada, Gracias, por ver el video.